Blanca Estela Arauz Pineda, nació en el departamento de Ginontega el 25 de mayo de 1909, hija de Esther Pineda Rivera y Pablo de Jesús Arauz Rivera. Desde temprana edad aprendió de su padre el oficio de telegrafista. En febrero de 1927, conoció personalmente al héroe nacional general de hombres libres Augusto C. Sandino, cuando llegó a San Rafael del Norte al mando de los montañeses. En marzo del mismo año, en el marco de la guerra constitucionalista, desde la oficina telegráfica ubicada en su casa, apoyó el intercambio de comunicaciones entre el jefe de los montañeses y las fuerzas liberales, quien se identificó con la causa de la lucha e ideas libertarias del general Sandino. El 18 de mayo de 1927, contrajo matrimonio eclesiástico con el general Augusto C. Sandino,